¿Qué tal amigos de Tecno Empresas? Soy Roberto Aguilar y les quiero comentar una nota que está muy a tono con este mes de septiembre el mes patrio, pues fíjense que a partir del 15 de septiembre la industria mexicana del tequila uno de los más, bueno de las más importantes, pues hace su agosto literalmente porque fíjense que a partir del 15 de septiembre hasta el cierre del año se realizan aproximadamente el 60% de las ventas de todo el año de esta industria que bueno pues hay que decirlo, si tiene jugadores internacionales detrás, también nacionales pero bueno pues la mayoría son internacionales y en este caso te quisiera platicar amigo que me escuchas sobre el tema de tequila patrón, es un tequila que tiene relativamente poco tiempo pero pues desde un principio allá por 1989 cuando su creación siempre se pensó en el mercado internacional específicamente en Estados Unidos y bueno vaya que lo ha logrado porque tiene el 60% del mercado y hoy esa marca es de las más representativas del tequila mexicano fuera de México y bueno pues es importante comentarte que también dada esa situación y ese atractivo que ha tenido el tequila que ha venido a desplazar a muchas otras bebidas pues Bacardi le echó el ojo y fíjense que por favor le compró a los dueños originales la mitad y a partir o justamente a inicios de este año le compró el porcentaje restante no se informó cuánto pagó por él pero lo que sí es que evaluaron a esta compañía ya en más de 5 mil millones de dólares patrón que bueno pues ahora es propiedad totalmente de Bacardi y va a ser todavía una expansión global más interesante de esta marca del tequila que tiene diversas categorías y variedades y que bueno pues esto le da un sabor y una presencia porque está hecho a la antigua yo tuve la oportunidad de ir justamente a la planta que tienen en Acotonilco en Jalisco y sí pues conservan toda esta esencia de la hechura artesanal de esta bebida tan tradicional y tan típica de México que bueno pues insisto ha ganado una presencia internacional muy destacada y bueno pues otros jugadores no se han quedado atrás también hemos visto que otras marcas han también tomado posicionamientos las marcas internacionales respecto al tequila y bueno para darle también un soporte a este crecimiento y la demanda esperada pues a inicios de año también esta compañía patrón anunció una inversión de 120 millones de dólares para duplicar su capacidad de producción en esa planta que les decía que está en Acotonilco y que bueno pues sí representa una inversión que va a darse por etapas pero que al final estamos hablando del 2019 pues estará ya permitiendo que se duplique la capacidad de producción y un tercer anuncio que tiene que ver con esta marca que por cierto tiene uno de los en su logo tiene una abeja y hay muchas interpretaciones de que es la abeja ¿por qué? porque el que se la puso uno de los fundadores pues desafortunadamente falleció y no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que es cuál es el mensaje que quiso entrar a dar o transmitir unos dicen que por ejemplo pues se habla del trabajo en equipo con las abejas otros que es la abeja del tíbet que hace el panel más perfecto del mundo en fin creo que al final estas dos versiones pues machan porque es la apuesta el valor agregado que ofrece esta marca mexicana de tequila y como te decía el tercer anuncio más importante en lo que va del año es que también la compañía lanzó su campaña de publicidad para tener presencia en México bueno vamos ya la tenía pero hoy lo que está haciendo es pues anunciarse y buscar que también los que toman y gustan esta bebida del tequila pues la puedan conocer aquí en México va a estar ya o más bien ya está disponible a partir justamente del 15 de septiembre en algunas de sus variedades y progresivamente pues van a ir incluyendo las diversas opciones que tienen desde alguno que es como ahumado el blanco, el reposado, etcétera estas variedades que han hecho un posicionamiento muy importante y mira déjame contarte también una situación que me llamó mucho la atención porque tequila patrón en coordinación con Guillermo del Toro pues hizo una edición especial muy al estilo del maestro Guillermo del Toro es un ataúd y es una pues está básicamente las dos botellas son bueno la botella está dividida en dos partes el tequila y un pues licor de naranja entonces combina se hace ahí como pues un poco de brujería ya saben cómo es esta cuestión que gusta mucho del maestro y bueno pues próximamente ya podrán también ustedes adquirir este tequila y bueno pues más allá de la marca no es un comercial yo creo que es importante comentar y decir que hay empresas que están apostándole fuerte y que bueno pues están viendo también en un producto tradicional y mexicano la oportunidad de trascender en el mundo de los negocios hasta aquí mi momento corporativo del día gracias